Zanet, agrega los huevos, por favor. Claro. ¿Sabías que me gustan tus manos? Son tan lindas. ¿En verdad? No me había dado cuenta. No, nada más las manos. Eres tan linda, Wiltén. Gracias, señora Miné. Una pregunta. ¿La curvatura de tus pestañas es natural? Ay, Zanet, las cosas que preguntas, ¿eh? Es que lucen tan perfectas. Dicen que las mujeres de la ciudad se las enrizan para que se vean mejor. ¿Es verdad eso? No lo sé, no me había puesto a pensarlo. Señora Miné, ¿preparamos sopa también? A los señores les encanta que se las haga. Por supuesto que sí. Oye, Wiltén, ¿te casarás con el señor Gilmas? ¿Por eso te trajo a casa? Hola, buenos días, señora Miné. ¿Puedo tomar agua? ¿Oyó lo que pasó? Una bomba explotó rumbo a toros. ¿Qué? ¿Y hubo muchos muertos? Como unas 20 personas. No es verdad. Los anarquistas seguramente. Claro, ¿quién más pudo haberlo hecho además de ellos? Pero... ¡Ay, qué terrible tragedia! Así fue. ¡Ay, qué hermoso es todo esto, ¿no lo crees? Solo que, si sigues creciendo en dos semanas, ya no te va a quedar. Y si eso pasa, ¿qué haremos con toda tu ropa? ¿Lo sabes? ¿También le podría quedar bien a mi bebé? Bebé, no te preocupes. Vas a tener ropa hermosa. Así va a ser. Espero que todo salga muy bien. Para que así yo pueda vestirte de esta manera, mi amor. Es lo bueno de ser millonario. Tienes la posibilidad de comprar cosas tan curiosas como esta y otras. ¿Qué? ¿Ya no te dormiste? Tienes mucha energía. Eres tan hermoso. Eres un príncipe tan apuesto. No tienes idea de lo mucho que te queremos, así como queremos a tu abuela. Debes sentirte afortunado, ¿verdad? Te amamos tanto, mi amor. Zanille. ¿En dónde estás? Te necesito. Ya ven, Zanille. Te quiero aquí. Ya tengo mucha hambre. ¿Qué esperas que coma aquí, eh, paja? Ya no sé qué hacer. Tengo mucha hambre. Tengo hambre. ¿Qué debo hacer? Estoy desesperado, por favor. Que alguien me ayude. Quiero comer. ¿Qué debo encontrar aquí, eh? No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.